Este 4 de agosto se llevó a cabo el tradicional desfile militar durante las celebraciones de San Salvador, en el que participaron alrededor de 2.500 efectivos militares entre terrestres y aéreos. Al desfile asistieron cientos de salvadoreños para apreciar el espectáculo que la Fuerza Armada del Salvador había preparado. En la Plaza Divino Salvador del Mundo había una exposición de equipos que los efectivos militares utilizan. El ministro de defensa David Munguía Payés destacó que este desfile es una contribución que realiza la Fuerza Armada del Salvador al pueblo salvadoreño. El ministro de defensa también destacó que a pesar de la cantidad de elementos militares que participaron del desfile en los centros turísticos, balnearios y actividades religiosas, se encuentran otros elementos destacados, como se anunció en el plan vacacional Divino Salvador del Mundo 2018. Hemos participado en el desfile, pero igualmente no hemos descuidado el ámbito de seguridad. Continuamos apoyando a la Policía Nacional Civil con todos los planes que la población ya conoce, extendiendo nuestras líneas de operación a los centros turísticos y a aquellos lugares donde se van a realizar actividades religiosas para que la población salvadoreña goce de estas vacaciones con la mayor seguridad que nosotros apoyando a la Policía Nacional Civil le podemos dar. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.